Queridos compañeros del Grupo Cartes, si bien estamos acostumbrados a que cada vez que empieza una campaña política seamos atacados, esta vez las mentiras que tratan de manipular la opinión pública llegaron muy lejos. Ya no solo se dirigen a mí, sino que a muchos de nuestros lugares de trabajo. Por eso creí conveniente dirigirme personalmente a cada uno de ustedes y mediante ustedes, a sus familias, para decirles que tengan la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas. Somos un grupo que siempre trabaja con transparencia, buscando que cada uno de nuestros emprendimientos sean empresas modelos. Ustedes son testigos porque jamás le pedimos a ningún colaborador que haga algo fuera de lo que corresponde. Jamás un compañero le va a contar que le pedimos que salga del margen de la ley, por pequeño que sea ese margen. Y es por eso que la única forma de atacarnos es mintiendo. Pero los ataques no nos preocupan. Al contrario, nos alienta a seguir demostrando con hechos lo que en verdad somos. Un grupo extraordinario de personas que cada mañana se levanta temprano para aportar su talento, capacidad y trabajo al país. Somos marcas paraguayas de primer nivel. Somos industria nacional. Somos sector productivo. Somos empresas modelos. Somos los mayores aportantes de impuestos para el Paraguay. Somos innovación, creatividad y excelencia. Somos gente de trabajo y seguiremos siéndolo por muchos años más. Porque ese es el único camino que conocemos y es el que nos gusta transitar. Por último, quiero agradecerles por el gran trabajo que están haciendo en cada uno de los emprendimientos. Sin lugar a dudas, tenemos el mejor equipo y no hay desafío que no podamos lograr gracias al compromiso de cada uno de ustedes. Ustedes son nuestra fortaleza y nuestro mayor orgullo. Gracias por todo, compañeros. Sigamos trabajando con el mismo optimismo y entusiasmo para hacer desde nuestros lugares de trabajo un Paraguay mejor. Que tengan un feliz día y provechoso resto de jornada.